al otro lado está el río nilo hay barcos que pasan con gente común con gente como no turista entienden voy a ver si puedo grabar ok bueno sabe qué salí un poco tarde porque me levanté tarde me quedé hasta la madrugada trabajando en unos trabajos de los que le digo que tengo por internet escribiendo terminando unas grabaciones de voz así que ahorita voy a aprovechar son las 4 de la tarde ya pero como es otoño seguramente por eso vimos se ve ya más o menos oscurito pero hace sol hace calor así que aquí les voy a compartir ojalá solamente quiero grabarles cómo es este sistema que ojalá me dejen grabar porque ya saben que en muchos lugares no solamente en egipto hay gente que no le gusta que les grabe no la gente cree que se les graba a ellos me he tocado con uno que dice por qué me estás grabando yo no le digo nada allí donde tengo que tomar el bote digo el barquito que nos cruza para el frente he tenido una señora conmigo hospedada la he estado acompañando durante una semana he sido su guía aquí en el cair ya se fue ella con otro guía que yo le recomendé para que él se ocupe del interior del país así que ya si ya saben aquellas chicas que se quieran hospedar conmigo que quieras que sea tu guía tu acompañante aquí en el cairo perfecto como lo hizo la señora y otras chicas que están por venir si ya quieres para provincia y todo lo demás los templos ahí en luxor vas a alejandría sarmesé y curgada por supuesto que sí tengo persona tengo guía turístico certificado por el gobierno que te puede hablar inglés español u otro idioma si me entiendes jajaja en fin así que pregúntenme nomás aquí estamos llegando es aquí gracias a dios voy a preguntar a qué hora retorna el último barquito no vaya a ser que que me quede allá o solamente tenga que tomarlo bien estoy estoy transpirando ve porque me abrigué tanto es que yo siempre pienso que va a ser frío porque dice que va a ser frío después y al final al final soy yo la que se acalora bueno en fin muchas gracias aquí estoy damas y caballeros miren ya bueno vamos a tomar el barquito ahí está llegando a la gente algunos no quieren que se le grabe el tipo por ejemplo que le he comprado los tickets no quiere que le grabe bueno así es hay que aceptarlo la cuestión lo principal para mí es tomar el río nilo el paisaje lo bonito que es aquí es que es bello es precioso ya así que las chicas las personas que quieran hospedarse conmigo les voy a llevar a todos estos lugares que ustedes ven en los recorridos que yo hago bueno las que quieran por supuesto tampoco es obligatorio que yo las lleve a los sitios donde yo voy sino simplemente no quiero ir a otro sitio en fin me acomodo a tu ritmo a los lugares que quieras conocer pero simplemente aquí les digo que estoy este pues en este lugar y la ida y retorno son 10 libras allá al frente yo solamente he tomado ida y retorno para no estar bajando y otra vez tomando así que bueno ahorita se está acercando miren atrás disimuladamente ahí está disimuladamente voy grabando a los alrededores ok aquí está miren ve guau qué bacán qué chévere bueno estamos en egipto con amor y y más y más y más y más más habibi más habibi significa egipto mi amor más habibi ok ya entonces allí estamos al frente del río nilo y como les digo voy a tomar el barquito acá con toda la gente es como estar con el pueblo mismo me gusta esto me encanta entonces vamos a tomar y vamos a cruzar y les voy a ir grabando el recorrido ok muchísimas gracias ya saben que para mis servicios de hospedaje compañía aquí en el cairo más que nada en el cairo simplemente me contactan a mi número de whatsapp mi número de whatsapp por favor está siempre siempre debajo de mis vídeos en cada comentario fijado en el primer comentario fijado bueno miren qué rico se siente fresco miren solas todavía es temprano son las 4 y 10 de la tarde va a ser recién va a ser las 4 y 10 de la tarde pero ya está oscureciendo un poquito miren allí la gente está llegando y ahorita vamos a entrar nosotros ok bueno viajando aquí esta toda esta zona es maad y maad y el cordill ahorita vamos a tomar el barco ahí está la gente saliendo y nosotros vamos a ir a entrar en ese mismo ok miren saben que 15 veces aquí en egipto este es mi décimo quinto viaje aquí en egipto he vivido varios años estamos aquí varias veces casada con egipcio visitando diferentes lugares de egipto con amor y realmente no saben no saben ustedes cómo agradezco a dios por estar en esa hermosa tierra de verdad que sí estoy agradecida 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 a dios por esta realmente maravilla que vuelvo a vivir que vuelvo a experimentar que vuelvo a saborear me emociono siempre como si fuera la primera vez que vengo aquí pero es que es el amor que yo tengo esta tierra amo mi país amo el perú pero no sé egipto para mí tiene una magia especial egipto me llena me hace sentir plena me hace sentir libre me hace ser feliz me motiva a hacer varias cosas me motiva a salir es el amor a esta tierra simplemente miren ahí están los vaquitos les voy a enseñar ok miren así guau ya está ya está arrancando el barco yo que chévere bueno la gente me mira como si fuera loca yo no importa que crean que estoy loca aquí quienes están a mi alrededor los egipcios y también aquellas que están allí ustedes ahí viéndome no interesa lo principal es que estoy en esta hermosa tierra egipto egipto con amor gracias 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 a dios y quince veces acá quince veces en este país como les digo viviendo varias veces varios años pero igual amo me emociono y siempre me gusta gozarlo vivirlo como si fuera la primera vez que llego a esta tierra ya sabe que llevo muchas veces las personas que quieran información sobre egipto que recién me estén frecuentando que recién me estén viendo salam alaico señora hola que recién estén frecuentando mi canal atrás de este vídeo tengo muchísimo material sobre egipto sus costumbres su gente amores egipcios consejos para damas sobre sus amores a los amores egipcios viviendas en venta alquileres aquí puedes hacer negocio en egipto aquí en egipto se de una cafetería miren este barquillo miren allá se de una cafetería de colombia que se ha instalado en guisa voy a ver voy a visitarla para tomar un poco de ese cafecito colombiano que es tan rico si miren es bello 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 camil 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 disfruten conmigo gocen conmigo por favor miren lindo bello emocionante ven aquí chicas vengan a egipto vengan acá chicos damas y caballeros vengan a egipto con amor disfruten lo hay gente que está pensando que la guerra que hay problemas acá el turismo no hay mucho turista viene mucha gente aquí estamos egipto está normal puedes venir a egipto a visitarlo porque los turistas están en todas partes en alejandría en el cairo en marcha matrug en urgada en chamer shake en todas partes así que vengan nomás a visitar esta hermosa tierra que está tranquila hay paz hay armonía y la gente la mayoría son gente que te recibe con amor con simpatía te sonríen les gustan los turistas por ahí siempre hay gente que se va a incomodar que no va a querer que le graves pero en síntesis egipto se deja visitar vengan acá vengan no son no solamente conmigo hay muchos turistas pero vayan mucho antigo perdón hay muchos guías certificados por el gobierno vaya vengan y vayan vengan a visitar hospedense búsquense mejores lugares buenos precios lo que yo estoy ofreciendo para hospedaje es un precio económico súper económico mi guía también por supuesto mi compañía pero igual como les digo les puedo recomendar paquetes turísticos tengo para personas y grupos solamente hospedo conmigo a damas nada más mujeres caballeros en hoteles pero igual si también les puedo guiar también les puedo acompañar dentro del cairo ok bueno mi número de whatsapp ya saben aquí debajo de este vídeo en mi primer comentario fijado bueno ya mire ya estamos llegando al otro lado ahora la gente la gente que viene acá los que llegan los que vienen por este lado se quedan acá y de allí el barco regresa al mismo sitio donde lo he tomado gracias a dios estoy acá gracias a dios tengo la fortuna de estar acá y gracias a dios tengo la fortuna de poder viajar estar donde yo quiero como quiero este es el otro lado aquí va a bajar la gente y de ahí recogen la gente que va a cruzar y yo voy a bajar en el otro lado donde lo he tomado bueno ya saben chicas simplemente repetirles que todos los sitios que yo les voy enseñando tú también lo puedes hacer junto conmigo ok y vas a hacer como si vivieras aquí en egipto un turismo no solamente en las zonas turísticas sino también en las partes no turísticas que bueno muchísimas gracias por vuestra atención gracias 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 a la miriam ana miriam o mariam mariam está a la jena está a la jena una canción que se llama mucho跳 no hay una canción de la jena está a 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 la jena está Everything is Mohammed Ok, ok. Thanks. Miriam Mesdhina ¿Quién? ¿ پ pencil en Instagram? Pico en Instagram ¿Pico en Instagram lo que queremos? ¿Pico en Instagram lo dirá? ¿Pico en Instagram para el Instagram? ¿Pico en Instagram? Ana Masreya ¿Me entiendes? Sí, sí Les pregunto si ustedes me entienden porque les digo que yo soy egipcia Ana Yo traducido para la gente para mi canal ¿Masri? 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 Sí, sí ¿Masri? Yo aquí ¿Piramides? 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 ¿Luxur? ¿Luxur? ¿Aleksandria? ¿Luxur? ¿Piramides? Sí, ¿Piramides? ¿Aleksandria? ¿Luxur? Sí Chile ¿Para de en oussi? ¿Parece que ahora? ¿Puye que ahora hay que hacer una encicladaidad química? No ¿Pará? ¿Para de negro envuelta? ¡Para de negro envuelto esa decrecencia! ¿Puerto? eso no lo entiendo ¿Eyyeb de Mocri? Eyyeb de Mocri es muy bien ¿Eyyeb de Mocri? ¿Eyyeb de Aysha? No, Aysha ¿Hena? ¿Eyyeb de Mocri? ¿El home? Ah, mi home es Hena, Madi Sí, Madi Sí, sí, sí Miren, miren esa belleza ya está oscureciendo son las cuatro y media de la tarde miren esa belleza miren, miren hermoso, hermoso, hermoso bello, bello, bello bello, bello, bello ven guau que rico no, 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 no no, 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 no smile, smile no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, ya, ahora sí, ya llegamos ya llegamos al otro lado donde me embarqué hola así que ahora me voy a bajar vamos, excuse me ah ay, suave, 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 suave bueno, ahí ya, ya bajamos del barquito Alejandro Lila, gracias a Dios lo pude hacer, lo hice Alejandro Lila no 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 no